Mira, fría de exigente. A ver qué dice Aguirre. Se limpió. Se limpió. Se limpió. Ok, ok, vamos para adelante. Cabeza fría, vamos para adelante. Está octavo. Menos mal, se limpió. Así que Aguirre está en carrera. El torpedador Recife no tiene por gopa. Mira lo abierto que esto es para traer. ¡Uh! Se la viene un montón. Bonell y Jalaf. Jalaf, sí. ¡Ay! Un bombazo en el sector de la chicana. Bonell y Jalaf. Esto va a neutralizar la carrera inevitablemente porque se pegaron fuerte el Ford y el Chevrolet cuando no habíamos cerrado ni siquiera la primera vuelta.